Agradezco al diputado Luis Espinosa Cházaros, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara, que nos acompañe. Diputado, gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Alejandro. ¿Cómo están las cosas? ¿En dónde estamos? ¿En qué paso de la aprobación de las reformas? Bueno, pues bien lo mencionas, falta telecomunicaciones y falta la madre de todas las reformas, que es la reforma energética. Ayer tuvimos un periodo extraordinario, donde la intención era votar el haber de retiro, este capítulo negro del haber de retiro de los magistrados. Lo hicimos en Cámara de Diputados, se votó en el Senado. Y una armonización que había que hacer del artículo 87 del EGIPE con el 41 constitucional, porque habían quedado... ¿Qué es el EGIPE? La Ley General de Partidos Políticos, lo que era el COFIPE antes, procedimientos y partidos políticos. A partir de ello, bueno, vino la votación con el PAN en contra, ya lo habían manifestado, era parte de los requerimientos, por no decir chantajes, que el PAN hacía el PRI para continuar en la mesa energética y de pronto, pues el Senado baja la cortina. Ya lo habían hecho en una ocasión anterior, faltando al aseo legislativo, una parte que es una falta de respeto a la colegisladora. Ayer todas las fracciones en la Cámara de Diputados se manifestaron en este sentido, pero lo de ayer ya es una exacerbación, porque cuando se llama un periodo extraordinario, hay asuntos para los que se llama este periodo, y esta cuestión pues quedó trunca. Se envió de la Cámara de Diputados al Senado, pero la misma pues ya no se pudo discutir en el Senado, porque el PAN y el PRI decidieron con su mayoría mecánica, decir, hasta aquí vamos a discutir, y con esto dejar el espacio para que haya una negociación en la parte energética. ¿Qué falta? Me preguntabas. Telecomunicaciones, que está vencida desde el 1 de diciembre, y la reforma energética, bueno, que ha tenido un magro debate en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados se han abierto los foros, ayer estuvo el gobernador del Banco de México, para explicar el fondo petrolero, ha ido la subsecretaria de hidrocarburos, ha ido el subsecretario de ingresos, y bueno, pues estamos conociendo estas leyes secundarias, que desde el punto de vista de algunos de los expertos, la mía incluida, pues faltan de construirse, faltan de debatirse, porque de quedarse como están ahora pueden representar un riesgo para la seguridad energética de nuestro país. Eso es lo que sí. Esto es un asunto tan técnico, ambas, la de telecomunicaciones y la de energética, son tan técnicos que a la gente le importa poco, la verdad. A la gente lo que le importa en el caso de la energética es si va a bajar la gasolina, si va a bajar la luz, el gas, si va a haber mayor competencia, ese tipo de cosas mucho más aterrizadas, y a las empresas pues a ver si van a tener que pagar menos por la energía eléctrica, etc. Pero también existe la sensación de que el país es rehén de los chantajes de los partidos. Hoy el PAN pues está jugando su partida y está chantajeando al PRI con este asunto de los partidos pequeños. También el PRD lo hizo, también lo hizo, se acaban de regresar a sentar a dialogar. ¿Valdría la pena hacer una puntualización? Me lo han preguntado y la respuesta me parece que es muy entendible para la gente. El PRD en el Senado de la República planteó que no estaría en un debate que violenta la reglamentación parlamentaria. El PAN se para en la mesa porque no le conceden un capricho. Si bien es cierto, parecería similar, la fundamentación de ambas es ampliamente distinta. Yo creo que es válido que la gente sepa, el PRD ha regresado y tiene un acuerdo en el Senado y en la Cámara de Diputados de ir a una amplia discusión. Nosotros queremos que haya un debate porque si bien es cierto, es una cuestión de carácter muy técnico, esas cuestiones técnicas son justamente las que se traducen luego en sí o no energéticos más baratos. Te acordarás que en diciembre hubo millones de spots que decían que la luz iba a bajar y ahora que fueron los subsecretarios de la Secretaría de Energía, pues ya dijeron con toda claridad, pregunta expresa, no, la luz no va a bajar o no cuando menos en el corto y mediano plazo. La gasolina no puede bajar porque si tú la aperturas como está planteado en el dictamen del Senado, irá a una libre competencia y el ajuste del precio será a la alza, no a la baja. Eso responde a la gente en sus intereses particulares.